buenas buenas bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de trading for now vamos a hacer una actualización del p2p de vainas que es el p2p el p2p es un mercado entre pares donde vos puedes comprarle criptomonedas usando diversos medios de pago incluso en países donde está todo bloqueado como ser argentina y venezuela se puede usar un p2p porque es muy difícil de trackear y básicamente en vez de usar una tarjeta de crédito una tarjeta de débito o algún otro medio de una transferencia bancaria directamente con vainas lo que hacemos es trabajar con un tercero con una persona que no conocemos y a la cual le podemos enviar dinero con usando algún método de pago y básicamente esa persona nos transfiere dinero dentro de la plataforma entonces cómo funciona eso vas acá donde dice comprar cripto comercio p2p y una vez que seleccionas acá vas a llegar a esta plataforma para poder llegar acá obviamente tiene que tener primero la cuenta que haga en vainas si no tienen cuenta pueden usar el link que le dejo en la descripción y el primer comentario fijado de esa manera van a reducir las comisiones y van a ayudar al canal ahora para poder usar también vainas tienen que hacer la verificación que es es obligatoria subir un documento y demás una vez que tienen todo eso ya cocinado van a tener la cuenta activa y ahí van a poder acceder a esta plataforma que les digo acá lo que pueden hacer es seleccionar primero la moneda que quieren comprar pueden comprar moneda estable como es ser el usdt o pueden comprar bitcoin moneda estable de vaina bnv ter y demás la más útil en mi opinión es usar usdt porque porque hay mayor liquidez hay mayor cantidad de oferentes entonces van a conseguir mejores precios además es más fácil sacar la cuenta si vos querés comprar bitcoin y saber si estás comprando caro barato y demás entonces mi opinión comprar usdt después adentro de vaina puedes cambiarlo por la cripto que quieras ahora acá puedes seleccionar el monto que quieres comprar en tu moneda local suponente que estás en argentina y quieres comprar en pesos puedes seleccionar acá pesos pero puedes si estás en colombia puedes seleccionar cop y te filtra las órdenes en colombia si estás en méxico puedes seleccionar mxn y te va a filtrar los pesos mexicanos para encontrar quién te hace la operación de contraparte importante acordate que acá no estás operando directamente con vaina estás operando con un tercero con una persona que no conoces que está en un país x y que te va a ofrecer un método de pago con lo cual tenés que ser bastante cuidadoso porque porque básicamente la otra persona te puede llegar a estafar vaina se está en el medio como árbitro en el caso que tengas un problema vainas puede levantar un ticket y hacer que vainas se meta y interfiera en el medio para evitar perder el dinero pero hay que tener al menos algunas consideraciones para evitar que eso pase yo lo sé muchas veces p2p y nunca tuve que ir a eso porque porque trato de elegir a alguna persona que tenga muchas operaciones por ejemplo este y que tenga un porcentaje mayor al 95 por ciento de efectividad que quiere decir que esta persona completó el 100 por ciento de las operaciones que hizo hizo más de 100 operaciones parecería ser que esta persona podría ser bastante confiable nadie lo sabe pero basado en la estadística pasada a veces conviene pagar 59 centavos más caro que elegir el primero y clavarte y que después entrar con la negociación con vainas y demás entonces siempre importante que tenga arriba 95 por ciento de efectividad que tenga mucha cantidad de operaciones puede filtrar por precio obviamente los primeros son los más baratos y después va subiendo el precio por cada uno pone el precio que quiere esa persona hay muchos que llaman son cajeros y que ganan con estos arbitrajes hicimos un vídeo explicando eso y acá te dice el método de pago esta persona acepta mercado pago rebanking lemon cash en brubank y demás puedes filtrar por método de pago si quieres acá si vos querés tenés plata en mercado pago quieres usar mercado pago para comprar filtras mercado pago si tienes alguna de estas alternativas filtrar la que vos quieras incluso vertien guays y cosas que fuimos analizando en el pasado y acá elegís también si quieres que a trabajar con alguna persona en particular de un país puede ser si sólo quieres trabajar con argentino puedes filtrar con argentinos y demás y acá podemos filtrar por monto porque porque cada persona tiene una x cantidad disponible para vender esta persona tiene solamente 88 sdt para vender si vos querés comprar 100 por ejemplo esta persona no te sirve porque solamente te va a vender 88 entonces y también tiene límites de operaciones pues en una operación negociar entre 20 mil y 31 mil pesos entonces tu operación por eso está bueno poner acá más fácil el monto que vos querés comprar y te lo filtrar automáticamente no tenés que estar sacando cuenta tenés que fijarte que lo que vos quieras comprar sea menor a lo que dice acá disponible y acá tenés que fijarte que estén entre estos rangos supongamos que estamos en méxico vamos a filtrar acá y fíjate que los métodos de pago van a cambiar también puedes comprar usando dólares por ejemplo si yo tenés plata en skrill y no importa que estés en argentina puedes o en el país que sea posizar esa plata que tenés en skrill para comprar criptomonedas pues transformar esos dólares en skrill en criptomonedas en vainas y así le ponen creatividad pueden hacer cualquier cosa incluso con urtm y muchas cosas más entonces por ejemplo acá filtramos por peso mexicano y acá pasa lo mismo acá tenés este segundo que en mi opinión es mejor que el primero porque hizo 100 operaciones y tiene 27 por ciento de efectividad aunque el primero es bastante bueno la disponibilidad y acá por ejemplo esta persona acepta también mercado pago bbva el city van a mex y transferencia bancaria y así tenés según el país van a cambiar los métodos de pago que esas personas se utilicen lo mismo con colombia y con distintos países en latinoamérica o en europa también si están en europa lo pueden utilizar entonces de esta manera en este caso lo que estaríamos haciendo si elegimos el primero por ejemplo compraríamos el máximo 30 usdt pagamos con transferencia bancaria por ejemplo en méxico nosotros enviamos usando tu tramo tu banco transferís a esta persona y esta persona cuando acepta y recibe y confirma que le llegó la plata tiene que aceptar dentro de la plataforma y decir mira me llegó la plata que me mandó cristian bueno entonces qué va a ser vainas que acredita automáticamente los usdt en tu cuenta de vainas entonces es como algo indirecto le mandas una plata a alguien y vainas por adentro de vainas te acredita los usdt la misma funcionalidad funciona para vender es todo opuesto en este caso obtener plata en vainas y quieres retirarla entonces que tienes que hacer bueno vas a recibir plata de un tercero por algún método pago que vos quieras y vas a enviarle por dentro de vainas las criptomonedas que vos ya tengas entonces está muy bueno esto porque funciona en cualquier parte del mundo creció muchísimo el p2p de vainas vamos a hacer un vídeo explicando el p2p de big get otra alternativa que mucha gente no sabe que está haciéndole de sombra a vainas y está bueno al menos ver cómo funciona entonces esta es la funcionalidad como si el paso a paso compras acá hablas con la persona siempre está bueno hablar por el chat antes de mandarle la plata porque para saber que esa persona esté conectada porque se pasa que dejaron la orden puesta se fueron al baño se fueron a comprar algo y te dejan ahí la operación colgada si pasa mucho tiempo y no se finaliza esa operación puedes ir a lo que es mediación entonces siempre es mejor antes de mandar plata y hacer nada hablar con esa persona decirle che mira estás ahí online si bueno te voy a mandar tal plata o espero que me envíes tal plata bueno así es una comunicación con esa persona para estar de acuerdo y evitar errores de malinterpretación siempre leete bien las condiciones de compra algunos cajeros te ponen determinadas condiciones que tal lugar no puedes mandar está bueno leer todo bien antes de mandar el dinero para evitar problemas y evitar esa mediación para evitar perder plata acuérdense que esto tiene su riesgo y si sos de un país donde no está todo bloqueado como ser méxico colombia perú y demás puedes comprar directamente con tu tarjeta entonces acá cambias el país y por ejemplo no sé de méxico puedes tener más alternativas vas acá y vas a tener otras alternativas para comprar en vainas directamente en vainas sin tener que usar el p2p que a mucha gente le estresa y vas directamente puedes pagar con acá vas a ver que tenés tarjetas para comprar directamente aunque sepamos que usar tarjetas siempre tiene una comisión más elevada estamos de acuerdo bueno este es el final del vídeo espero que les haya servido comenten abajo si usaron el p2p si tuvieron algún problema así entre todos nos vamos ayudando y formando comunidad recuerden usar el link de vainas y nunca se crearon cuenta y también suscríbanse y compártelo con cualquier persona que le pueda llegar a ser de utilidad este vídeo hasta luego